Antonio, le voy a poner el siguiente vídeo que habla del grupo Warner, que insiste en la conquista, que han conquistado Badmuth, pero Kiet lo desmiente. Vamos a verlo a continuación. Las armadas de Ucrania han elevado este lunes a más de 175.000 el número de militares de Rusia muertos en combate desde el inicio de la invasión, desatada el pasado 24 de febrero del año pasado por orden del presidente ruso Vladimir Putin, en un momento en el que los combates se centran en la región de Donest. Y precisamente en esa zona el fundador y propietario del grupo Warner ha anunciado en la noche de este domingo que las tropas rusas ya controlan el centro de la ciudad ucraniana de Badmuth, en el este del país. Así ha declarado que han tomado legalmente la ciudad y que las tropas ucranianas se concentran en las regiones occidentales. Por su parte Zelensky ha declarado que los combates en torno a la ciudad son especialmente intensos sin dar indicios de que Badmuth haya caído finalmente a manos de Rusia. Desde hace varias semanas el frente más complicado ha sido el ubicado en Badmuth, al ser escenario de intensos enfrentamientos. El propietario del grupo Wagner aseveró hace unos días que los combates en torno a esa ciudad prácticamente han destruido el ejército de Ucrania. Don José Antonio Vera, según el representante del grupo Wagner, se ha tomado Badmuth, han tomado el centro de Badmuth, hay pequeña resistencia pero prácticamente la ciudad se ha tomada. Y dice algo muy importante, dice que prácticamente ha acabado con la mayor parte del ejército ucraniano en esta ciudad. Es verdad que las bajas rusas han sido también brutales, pero yo creo que los rusos están haciendo la guerra al estilo Segunda Guerra Mundial, como la batalla de Stalingrado, que murieron muchísimo más rusos y más civiles que los alemanes, pero al final vencieron. ¿Puede ser esta la estrategia que están aplicando el ejército de Putin? Probablemente sí, porque los rusos siempre han sido muy conservadores, aunque parezca lo contrario, en esto de las estrategias militares desde la época de Napoleón e incluso antes vienen aplicando las mismas. Teniendo en cuenta las circunstancias que tienen sus territorios y su ejército, el hecho de que tienen una muy grande población. Y efectivamente ellos están ahora en una estrategia de guerra a largo plazo de desgaste, en donde saben que además es algo bastante constatable. Los rusos la mayor parte de las veces, salvo el caso probablemente excepcional del ejército soviético en Afganistán, la mayor parte de las guerras de desgaste a largo plazo, pues las han ido ganando. Que es una cosa bien diferente que lo que le ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que ganan en principio la guerra, por ejemplo, le ocurrió en Afganistán, le ocurrió en Vietnam, le ocurrió en Irak. Pero luego, cuando esas guerras se prolongan en el tiempo y dado que tiene que estar ocupando un territorio que es hostil, pues al final eso se pierde. Claro, aquí a Rusia le pasa una cosa, que es que ellos generalmente están defendiendo su territorio. Aquí están, podría decirse que, vamos, se dice realmente que es una guerra de ocupación. Están ocupando un territorio que era de Ucrania, aunque ellos lo que dicen es que es un territorio de toda la vida ruso y que por eso lo están ocupando. Bien, estas son las estrategias. En el ámbito, digamos, de la propaganda es muy difícil y ahora mismo, como no tenemos capacidad para contrastar en Europa y en España, solamente tenemos la posibilidad de ver, digamos, lo que dice uno de los frentes. La estrategia y la propaganda, uno de los frentes. El otro frente, pues tenemos que andar por aquí, indagando por aquí y por allí, Latinoamérica, a ver qué es lo que dicen. Y se llega, a veces, a información como esa que usted citaba del jefe de los mercenarios Wagner. Los mercenarios Wagner son un ejército muy profesionalizado, que efectivamente están a sueldo, pero cuidado, como lo tenía Estados Unidos en Irak y Afganistán. Y como, pues, por ejemplo, lo tiene Ucrania también. Lo que pasa es que los de Ucrania, que se llamaban Mozart, pues no han funcionado tan bien como los Wagner, que efectivamente son los que le están dando en este momento unas victorias más importantes a los rusos. Entonces, Bakhmut parece que está tomado lo que es la mayor parte del centro y quedarían algunas zonas residenciales y lugares donde hay escondidos. Zelensky no tiene mucho interés en decir que han perdido Bakhmut. ¿Por qué? Pues porque eso, digamos, que conlleva una estrategia que es mala cara al mensaje que mandan a la OTAN y, sobre todo, a Estados Unidos, que es quien le tiene que reportar más efectivos y quien le tiene que reportar, sobre todo, más dinero. Y, sobre todo, ahora que están llegando los primeros carros de combate, se ha constatado que han llegado 57 de los 290 carros de combate occidentales. Y, en concreto, se ha visto ya en la zona de Donbass a carros de combate Challenger de la Gran Bretaña, que, como usted bien sabe, van equipados con ese tipo de munición verdaderamente complicada y conflictiva, como es el uranio empobrecido, que se utilizó, lo utilizó la OTAN en Yugoslavia, lo utilizó la OTAN y Estados Unidos particularmente en Irak, y que, aunque no sea el uranio enriquecido, que tiene unas consecuencias desde el punto de vista de la radioactividad, como bien todos sabemos que es devastadora, pero que sigue teniendo problemas de radioactividad, porque, al fin y al cabo, es el mismo uranio con una densidad menor.